Te cuento que yo nunca salgo de casa sin tomar antes mi XB. 20 minutos antes de revisar mis clases y mis rutinas nunca me puede faltar. ¿Sabes por qué? Porque es el mejor termogénico activador de la energía que me ayuda además a quemar esa grasita de más y a esperar los resultados que estoy buscando. Tú también lo puedes hacer tomando XB, sabores de guaraná y de piña. Yo siempre recomiendo lo mejor. XB de Universe Nutrition, la excelencia en nutrición. En forma llega gracias a Universe Nutrition, UN, la excelencia en nutrición. Ejercicios para reafirmar glúteos con una fútbol como esta, muy fáciles y muy efectivos, te los voy a enseñar ahora mismo. Vamos a hacerlo en dos posiciones. La primera colocando la fútbol en el piso. Separamos las piernas, apoyamos la palma de las manos, espalda derecha y llevamos la pierna recta hacia atrás. Vamos con el otro lado. Ahora pasamos a la siguiente posición, para trabajar glúteo medio. Apartamos la pelota hacia un costadito, pierna de apoyo semiflexionada. Separa y lleva la pierna hacia arriba. Cambiamos del otro lado. Estabiliza el abdomen.